Imagen Televisión El alcoholismo es una enfermedad que no respeta ni los muros, eh Muchos luchan todos los días contra este terrible padecimiento Incluso estando tras las rejas Esta es la primera entrega de un trabajo especial de Abramnada Llegué al reclusorio sur el día primero de septiembre del 2011 Vengo por el delito de homicidio calificado en la modalidad de decapitación Yo estaba tomando con unos compañeros borrachos, nos agredimos Y no recuerdo cuando desperté tenía la cabeza en la mano Cuando quise defenderme ante la ley me mostró cámara Pero lo hice inconsciente Porque estaba yo muy borracho Onciano es uno de los 3.650 internos del reclusorio preventivo Baroninsu Sentenciado a 35 años de prisión Reconoció que su alcoholismo había llegado demasiado lejos Por eso se acercó al grupo de alcohólicos anónimos del penal Compañeros, tengo a todos ustedes muy buenas tardes Mi nombre es Onciano, soy un enfermo alcohólico Y aquí en la cárcel comprendo que el beber nada más es una fuga Es una fuga y que hay otro método Para poder vivir sin vivir enojado con uno mismo El 80% de la población que ingresa a un centro de reclusión Ha consumido alguna vez en su vida alcohol Y más del 50% tienen problemas de alcoholismo Y logran verse reflejados e identificados en la persona que a lo mejor está en tribuna Y eso nos facilita a nosotros el poder trabajar con ellos O robo de auto Voy a estar aquí 8 años, 10 meses, 15 días Voy a cumplir 4 años en mi viernes Empiezas a dar cuenta que cuando eres una persona enferma Eres capaz de hacer cualquier cosa o circunstancia Con tal de seguir tu alcoholismo Aunque tú muy por dentro crees que no lo estás haciendo por eso Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos Tiene ya 605 grupos en 278 instituciones carcelarias del país Presencia que inició en 2003 Según el director del penal Unas 800 personas asisten a los grupos que hay a lo largo de la semana en el preventivo sur Y asegura que dentro no tienen la posibilidad de encontrar alcohol ni otras sustancias Siempre se ha mantenido un control para evitar que ellos sigan consumiendo y se mantengan en abstinencia No nada más existe el control por parte de seguridad sino el mismo personal que trabaja aquí Para Ponciano y Octavio el programa ha funcionado un día más Así ya llevo 7 años que no tomo y un año que no fumo Esta es una enfermedad muy grave que radica en la mente Con imágenes de Julio César Montes Para Imagen Abram Nava Qué caso tan desgarrador En otros temas